Música Hola que tal amigos sean bienvenidos Hoy les enseñare a hacer estrellitas de colores Que se ven muy padres para decorar Los materiales son los siguientes Vamos a ocupar una regla, una tijera o un lápiz Y una hoja de color Lo primero que vamos a hacer es medir un centímetro de ancho Puedes hacer varias marcas Yo en este caso solamente haré tres Ahora voy a marcar Música Música Una vez que ya recortaste Vas a tomar tu tira de forma vertical Y con tus dos dedos la vas a enviar hacia atrás De esta manera Para los que aún no han entendido Agarramos nuestra tira de forma vertical Y con estos dos dedos la vas a enviar hacia atrás De esta manera De forma que te va a quedar un moño Así, más o menos Luego esa tira pequeña la vamos a meter hacia adentro Y con esta tira la más larga vas a ir jalando Música 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 De forma que te vaya quedando un pentágono Ahora te queda una de las sillas La parte que sobra la vamos a colocar hacia atrás Y esta tira también la larga la vamos a poner hacia atrás Música Ahora ya te quedó un pentágono Ahora vamos a cubrir los cinco lados de nuestro pentágono con la tira De manera proporcional Puedes empezar del lado que tú quieras Yo en este lado voy a empezar del lado derecho Es lo mismo La misma tira te va guiando A qué lado la vayas colocando Vamos a ir presionando en cada vez que vayamos dando vuelta Para que quede justa y después no se vaya a ver más la estrella Música Cuando ya te vaya quedando una parte que ya no alcanza para más Vas a oprimir con tus dos dedos así De esta manera que quede un hueco para colocar la tira pequeña Y de esta manera te va a quedar tu pentágono Ahora Nuestro pentágono tiene cinco lados Vamos a ir oprimiendo cada lado Para darle forma a la estrella Este ya es un paso ya muy sencillo Vamos a ir Oprimiendo cada lado del pentágono Música De esta manera te queda tu estrella Que se ve muy padre La puedes utilizar para decorar Espero te haya gustado Recuerda suscribirte Y compartir este video con tus amigos Nos vemos hasta la próxima Besos Adiós También recuerda visitar mi sitio web bloglinears.com Bloglinears.com Gracias por ver el video.